La persona de la que vamos a hablar ahora se llama Flora Tristán, no es argentina, es la abuela de Pol Goguén, el pintor. Pol Goguén pinta, persigue, echa color como diciendo adiós al mundo, y la mano desesperada escribe de dónde venimos, qué somos, a dónde vamos. Hace más de medio siglo, en 1896, hace más de medio siglo, la abuela de Goguén preguntó lo mismo en uno de sus libros y murió averiguando. La familia peruana de Flora Tristán no la mencionaba nunca, como si le diera mala suerte, o como si fuera loca o fantasma. Cuando Pol preguntaba por su abuela en los lejanos años de la infancia, le contestaban, a dormir que es tarde. Flora Tristán había quemado su vida fugaz predicando la revolución, la revolución proletaria, la revolución de la mujer esclavizada por el padre, por el patrón, por el marido. La enfermedad y la policía acabaron con ella, murió en Francia. Los obreros de Burdeos le pagaron el ataúd y la llevaron después en andas hasta el cementerio. La enfermedad y la policía acabaron con ella, murió en Francia.